Somos amigos, no somos amigos Somos amigos, no somos amigos Ahora sí Somos amigos, no somos amigos Somos amigos, no somos amigos Si está todo hablado es fiesta, no te quiero convencer Tanta vuelta me molesta, te digo que vamos a hacer Si quieres una propuesta, yo la traje, yo la traje Enamorarte no me cuesta, ponte salvaje, ponte salvaje Me gusta con tu mente, que no hay un corazón que no siente ¿Qué pasa? Vamos a la letra, tra, tra ¿Somos amigues o no somos amigues? ¿Somos amigues o no somos amigues? Se, estamos activos, somos amigues, te repito, somos amigues Mira con quienes vengo y mira lo que hay detrás, que no es que quiero estar con todo Es que las luces me persiguen, dejas de pensar en tanto odio y tanta cosa El amor es la que va y juntas somos poderosas, somos diferentes, siempre están únicos No se quita hacer lo que digo si quieres morirlo al uno Somos amigues porque tengo ganas, no solo tengo amigues de ganas Somos amigues porque quiero y porque puedo, nunca voy antes que nadie me se aniga primero Somos amigues, somos amigues Somos amigues, somos amigues Somos amigues porque quiero y si quieres ganas lo que hay detrás pero que no es que no es que любой Somos amigues y somos amigues, somos amigues, somos amigues Ahora si Somos migros, somos miguel Somos migros, somos miguel Somos migros, somos miguel Si esta todo hablado